Música Bien, y en relación a la sesión que esta mañana se llevó a cabo en el cuerpo legislativo, uno de los legisladores de los ediles, el señor Juan Martín Andrés, que justamente ha jurado en el día de hoy como nuevo concejal en reemplazo del contador Pablo Perazo, hizo referencia, bueno, con alguna crítica hacia el oficialismo, atento a que no le habían dado curso a algunos de los proyectos que desde el bloque del Frente Social Menoriense se habían llevado adelante. El concejal Juan Pablo López manifestaba que ve cierta animosidad hacia los proyectos que ustedes presentan por parte del oficialismo. Bueno, sí, en el día de hoy estuve por primera vez integrando una sesión del Consejo Deliberante, la sensación la verdad que no es muy linda, porque de los proyectos que nosotros presentamos, ninguno no fue aprobado y, digamos, estaba involucrado el tema del acceso de los discapacitados al Consejo Deliberante, como así también, como vos decís, en el último punto que se trató fue el pedido de informe respecto de los contratos que realiza el municipio y todo este tema que está tan hoy en boca de todo el mundo, ¿no es cierto? En cuanto al tema este propiamente de este proyecto de pedido de informe respecto de los contratos, yo quisiera, si vos me permitís, leerte los cuatro, los tres puntos que nosotros hemos puesto para ver que no hay una direccionalidad, ni hay una intencionalidad, ni hay un señalamiento hacia nadie. Nosotros estamos pidiendo que se nos informe justamente, queremos echar luz sobre este tema, queremos saber qué es lo que realmente está pasando, y con esta negativa del selvismo a mí me entran muchas más dudas que antes, esto es evidente, ¿no es cierto? Entonces vos fijate que si nosotros estamos pidiendo que se nos dé nombre y apellido de cada una de las personas que está contratado, el área en cual presta servicio, cuál es la modalidad si trabajan cuatro horas o seis horas, la fecha de ingreso a estos contratos, el plazo que cada uno de los contratos tiene vigencia, es decir, si realizan tareas ordinarias o cuáles son las tareas que realizan, digamos, es un pedido de informe simple, sencillo, para que todos tomemos conocimiento de cuáles son estos contratos, qué especificidad tienen, y bueno, cuál es el fondo de la cuestión real, de por qué una persona con dos años se lo pasa a planta permanente, otra con diez años se lo echa, y bueno, nos hemos encontrado por ahora respuestas.